Tres situaciones ocurrieron el día domingo en Michoacán. La situación de violencia pues obviamente sigue en aumento. En Zaguayo asesinaron a un hombre en la colonia Santa Rita. Según la información de La Voz de Michoacán, por motivos hasta el momento desconocidos, un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego. La Fiscalía supuestamente investiga el hecho. Algunos habitantes de dicho asentamiento, localizado en la zona poniente de la ciudad, fueron quienes escucharon las detonaciones y solicitaron ayuda al servicio de emergencias. De ahí se movilizaron paramédicos de protección civil del municipio, donde en la calle Bárbara confirmaron el deceso de una persona de sexo masculino por impactos de arma de fuego. Los elementos de la policía de Michoacán acordonaron la escena del crimen. Se pudo conocer que la persona no estaba identificada y posteriormente llamaron a los expertos de la unidad especializada para llegar al área de intervención y así enviar el cuerpo al CEMEFO de la región. Y en Zamora siguen cometiendo atrocidades, además de que criminales quisieron dejar un mensaje a los habitantes de Zamora, sobre todo en la colonia La Libertad, dejando partes humanas en distintos puntos de esta zona. Dentro de bolsas de plástico fueron localizados los restos desmembrados de una persona en dos puntos distintos de la vía pública de la colonia ya mencionada. Primero recibieron el reporte de un bulto sospechoso en la calle Antonio José de Sucre, donde policías municipales y estatales se trasladaron al lugar donde localizaron una bolsa de plástico de color blanco con varias partes de la víctima. Además, horas más tarde, en la calle Francisco P. Santander, también encontraron otra bolsa en donde escurrió un líquido bastante sospechoso. Para atender la denuncia ciudadana, los inútiles de la municipal observaron una mochila deportiva de color negro y rosa y ahí contenían varias partes del cuerpo que no voy a mencionar porque no podemos ser explícitos. Los policías además solicitaron intervención de la fiscalía sin que en ninguno de los casos se hallara una parte de la persona que fue asesinada. Y bueno, pues se dio cita la unidad especializada que se encargó del testimonio y de las diligencias. De verdad, lamentable, la gente sigue normalizando estas asquerosidades y en sus caras se los están poniendo, les están dejando los mensajes a ustedes. Pero ay, de verdad, ¿cuándo van a reaccionar, cabrones? Bueno, y por último, en Jacona, criminales le quitaron la vida a una joven de 18 años en la estancia Higarteña. Así se llama la zona donde ocurrió este lamentable hecho. Y fue cerca de la carretera que conduce hacia Jiquilpan, donde al número de emergencias pues recibieron el reporte de la agresión a tiros en contra de esta chica en la calle José Galván Serena, en la colonia La Estancia de Higarteña. Tenía 18 años, como se los digo, la zona fue acordonada, siendo informados los llamados uniformados, los estos inútiles, de que habían escapado de una motocicleta y ella pues inmediatamente perdió la vida. De las correspondientes averiguaciones hicieron cargo la Fiscalía del Estado, entonces pues concluyeron las diligencias de ley y llevaron el cuerpo al CEMEFO. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo van a tener que soportar estas cosas? Por cierto, el aguacate está elevadísimo y se menciona que los criminales son los que están acaparando el precio, igual que los llamados intermediarios. Bueno, si tanto les gusta el aguacate, pues ya que esperan por lo menos para poner un alto, ¿no? Ya que pues se están dejando de que les invadan los aguacateros que todavía siguen permitiendo que estos pendejos pues se quieran aprovechar de ustedes. Y en esto que acabo de mencionar sobre la situación de violencia, pues también, ¿no? Porque son los mismos que hacen este tipo de cosas, nada más que cambian y cambian y cambian de playeras y cambian de camisetas y cambian de ropa, pero siguen siendo los mismos mequetrefes que les están haciendo daño. Además del mal gobierno que hace como que trabaja y pues también, también hace lo mismo. Pero bueno, ahí les dejo.